Aquí también en la República Argentina, justamente en la Patagonia, en Chubut, está la estafadora de Tinder, que durante tres años, aunque no lo puedan creer, Tinder es una aplicación donde la gente se conoce, donde se arma una pareja o no, o una salida o no, pero al parecer esta estafadora de Tinder en Chubut durante tres años mantuvo una relación con un muchacho, virtual por supuesto, y adivinen lo que le afanó, lo que le sacó, yo quiero ser cómodo, 4.500.000 pesos, una relación virtual, hay muchas de esas relaciones virtuales que nunca llegan a concretarse, pero está el fiscal general allí, Carlos Richeri, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal Roberto? ¿Cómo te va? Un saludo a Mariana y a Lidia. A ver, ¿cómo se hace para regular esta situación donde la gente a través de las redes sociales, en este caso Tinder, que es una plataforma donde la gente conoce o no a su futura pareja o son salidas? Pero en este caso, durante tres años, hubo una relación virtual, lo recalco, pero ella pudo hacerse con un motín de 4.500.000 pesos. ¿Cómo sucede una cosa así? Muy difícil de explicar un caso concreto, pero lo cierto es que cada vez estas noticias van a ser más comunes, cada vez somos más vulnerables a estas situaciones, y así como en otras ocasiones vos hablás de la gran oportunidad que te ofrecen, y con eso no vemos la estafa, porque nos cegamos ante la oportunidad, o por el otro lado el miedo, está teniendo cada vez más fuerza las estafas románticas. Hay una serie, hay una plataforma donde se retrata perfectamente cómo esto está sucediendo desde hace ya un tiempo atrás, no es de ahora, pero lo cierto es que la famosa película, o la serie esta tan importante, muestra cómo estos psicópatas envuelven a sus víctimas, y estas víctimas sacan de donde no tienen parable dinero. ¿Pero es el caso de este chico con esta señora? Es un caso muy, muy parecido, porque nosotros a las estafas románticas las vemos de dos vías. La primera es que a partir de este vínculo que inventan, que hacen creer a la víctima que hay un vínculo, y que cada vez es más estrecho, y que tienen un montón de cosas en común, está la que inventan, como es el caso de la película, y es el caso del que estamos hablando, inventan situaciones problemáticas en las cuales necesitan ayuda. ¿Y quién los puede ayudar? Justamente esta persona que tiene tanto sentimiento, que está enamorada. Y por el otro lado, tenemos la otra, en la que en vez de continuar el vínculo e inventar una situación, empieza la extorsión. Una extorsión que se da a partir del contenido de imágenes o videos, que a partir de esa relación, en la que nosotros considerábamos o creíamos que esto quedaba en algo privado, no, esta persona la usa en contra nuestra para solicitarnos y pedirnos. Que es un delito, que es un delito, hay que decirlo. Cuando alguien te extorsiona con fotos que le mandaste o te mandaron, eso es un delito. A ver, durante mucho tiempo no se pudo hacer justicia, pero finalmente se logró. A ver, doctor. Doctor, yo lo que, para entender el caso, ¿cuánto tiempo se llevó adelante el delito, Dila, y en definitiva el robo de este dinero, pidiéndolo también vía extorsión? ¿Y en qué momento es el quiebre de esta persona que se da cuenta que está siendo estafado? Bueno, nosotros tomamos como punto de partida los primeros contactos, y esto tiene una historia de casi cuatro años. A partir de esos primeros contactos, lo que realiza este sujeto es estrechar un vínculo, en donde el estafador simula tener muchas coincidencias. Algunas porque la misma víctima se las cuenta en la conversación casual, y otras porque mediante inteligencia criminal, por las redes sociales, Estudian el perfil, doctor. Estudian el perfil hasta el último motivo en el que ellos han publicado o ellas han publicado en sus redes sociales. De ahí sacan información, de ahí chupan todo el dato. Roberto, vos lo habías dicho también en otra nota. No solamente los que publico yo, sino también los que publican mis familiares, mis amigos, mi entorno. Claro, te toquean, te persiguen. Totalmente. Y con toda esta información es mucho más fácil creer que lo que estamos escuchando, y en especial cuando de vuelta tenemos esta sensación, que en este caso es el amor, el que nos nubla un poco la razón, nos aleja, el corazón está lejos de la cabeza, creer que es cierto, que coincide en esto, coincide en lo otro, y estas vulnerabilidades de golpe aparece un problema que tiene esa mujer o ese hombre, dependiendo del vínculo. Y ese problema se soluciona con plata. Con plata. Todo el tiempo le pedía plata, lo extorsionaba, hasta robarle este total de 4 millones y medio, estamos hablando, todo esto usted decía, casi en 4 años. Digo, hay que sostener, yo la verdad que estoy impactada, doctor. Con la cifra. Y además de la cifra, Robert, la cantidad de tiempo. Y sin conocerse, además. Por eso, la cantidad de tiempo que sostuvo. Y lo que me interesa, doctor, para saber, y también para que nos ayude, por si hay alguien que pueda estar viviendo algo similar, ¿en qué momento hace el quiebre esta persona que se da cuenta que está siendo estafado realmente? ¿En qué episodio? ¿Qué pasa? Es el momento en el que esta persona que es amiga tuya, tu entorno, a la que vos le estás contando estos problemas, empiezan cada vez a ganar más espacio en tu cabeza. Y uno aleja un poquito cómo puede ser que esta relación siempre haya un problema. Hay un problema para vernos. Hay un problema para la videollamada. Siempre surge algo a último momento cuando nos estamos a punto de encontrar. La tenemos acá. Siempre tenés un problema. Sí, sí. Siempre tenés un problema con el que necesita plata. Bien, antes de ir con Lili, lo consulto. A ver, ¿de qué manera él le daba el dinero a ella? Porque si no se conocieron nunca físicamente, si no hubo una videollamada, habría un CBU, habría un sitio donde enviar el dinero, evidentemente, no un rastreo. Porque, a ver, durante tres años, cuatro millones y medio de pesos, ¿a dónde se los mandás? Entonces, allí hay una filtración de datos que le habrá dado también esta persona a él, ¿no? Bueno, lo que vos estás señalando es la herramienta más importante con la que nosotros contamos para perseguir a esta persona, que es la información bancaria, aquella en la que se transfirió el dinero. Se usaron diferentes medios, Wester Union, alguna empresa privada, o un banco, y estos diferentes medios, esta persona no le llamaba la atención que hubiera medios diferentes. Ahí está. Doctor, ¿cómo le va? Liliana Caruso, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora, ustedes están pensando que detrás de Leila, como se presentaba esta mujer, en realidad puede haber una banda que se dedique a esto? Porque, digo, mantener durante todo este tiempo, y es un tiempo largo, una mentira semejante, sabiendo que puede en algún momento ser investigada. Me da la idea de pensar que puede haber algo más grande. ¿Lo están investigando? ¿Tienen algo más en vista? Liliana, por algo sos la especialista. Efectivamente, nosotros entendemos con nuestro equipo de investigadores que efectivamente habría un equipo, no puede ser una sola persona la que está manteniendo esto. Seguramente el contacto, la voz, era una única persona, pero hay una coincidencia en la historia, e incluso hay oportunidades en las cuales él habría hablado con un hombre, el cual era un prestamista que estaba a punto de lastimarla si no pagaba. Claro. Entonces entendemos que ese hombre también es parte de esta maniobra para hacerle creer a él que la está ayudando. Claro, lo hizo hablar por teléfono, ¿no? Sí, sí. Claro, ahí está. Le pasó el contacto del prestamista que estaba aterrada, que necesitaba disimulgencia. Entonces no fue, doctor, solamente esta persona, sino que inclusive intervino otra más para presionarla, para sacarle dinero. Por eso le preguntaba al doctor, porque en un momento ella le dice, corríjame, doctor Richel, buenos actores todos, ¿no? También, buenos actores. Claro, porque le dijo, esto es como el cuento del tío, o el secuestro, te ponen la segunda voz del otro lado llorando. Acá, ella le dijo, bueno, pero me están amenazando, saqué un préstamo y ahora me están amenazando, me balearon mi casa y el prestamista me está apretando. Y es fulanito de tal, porque él le dice, dejame hablar. Y cuando llama ese teléfono que Leila le había dado, se encuentra con un hombre que le dice que sí, le arma toda la historia. Y le confirma esto que sí, que le debía plata. Entonces, por eso le preguntaba al doctor que me parecía que evidentemente acá es una estructura. Una organización que se dedica a eso, Y no tenemos que hablar solamente, claro, no tenemos que hablar solamente de Chubut, tal vez, ¿no? No, que andate acá a la vuelta. Por eso. Anda acá a la vuelta, anda enfrente, anda arriba abajo. Doctor, ¿hace cuánto realmente que la gente puede defenderse de esta forma? Porque conocemos casos cercanos, un poco más lejanos también, que han sido estafados. Sobre todo, a ver gente que está sola, ¿este chico qué edad tiene? ¿Qué hace? Nadie le dijo que lo que estaba viviendo era una mentira, que lo estaban estafando sistemáticamente a lo largo de tres años, porque, a ver, te das cuenta en un momento, porque si tenés ese dato, no te conocés cara a cara. Estaría enamorado, como dice el doctor, esto se llama. Lo que estamos impactados, además del monto de la plata, cuatro palos y medio. Pero es el tiempo en el que sostuvo toda la mentira, y la duda que tenemos, que es algo del planteo que les hacía también Liliana y Roberto, es si hay una organización detrás, o sea, que no sea ella sola, sino que realmente en simultáneo, en este momento, tal vez otras personas estén siendo estafadas con esta misma modalidad. Bueno, acá, en primer lugar, no hay que subestimar, porque son cada vez más hábiles a la hora de la información que le comunican a la persona para hacerle creer que la situación existe. Hay muchas obras, hay mucho manejo, y además... Sí, son profesionales, son profesionales ya con ese tema. De la estafa. Sí, claro. Es un vínculo muy estrecho el que ha generado el delincuente con esta víctima. Demasiado estrecho. Pero por eso, dígame, ¿qué edad tiene? Porque le pregunté... 25 tiene, Roberto. Y quedó allí la respuesta sin dar. ¿Tiene 25 años? Sí, tiene 25 años el chico. Jovencísimo. Es joven. ¿Y ella qué edad tiene? Se debe haber enamorado, le debe haber puesto típicos fotos. ¿Leila qué edad tiene o qué edad tendría Leila hipotéticamente, según la foto? No sabemos... Claro. No sabemos siquiera si existe. Si es Leila o Leilo. Claro. Si Leila es Leila, si Leila puso la foto de una modelo famosa. Es que nunca hubo, perdón, doctor, nunca hubo, como lo que estamos manteniendo con usted ahora... Una videollamada. Una videollamada. No, no, no. Siempre hubo una excusa, siempre hubo algún motivo por el cual se frustraba lo de la videollamada. Pero eso... El encuentro. Yo le... Perdón, perdón que sigo me insistiendo, porque una cosa es... Estamos hablando los tres con usted, doctor. Todos nos estamos viendo las caras en un contacto que estamos a kilómetros de distancia con usted allá en la fiscalía en Chubut. Pero la realidad es que cuatro años sostener una situación así sin tan siquiera ver la cara... Realmente estamos hablando de gente muy astuta en el arte del engaño. Cuatro años y él tiene 25, o sea que él tiene 20 cuando empezó. 21, 20. ¿Es que es el mayor de edad? Claro. Bueno, pero Mariana, acá lo que hay que tener en cuenta es que la habilidad del delincuente para lograr llevarlo a un estado emocional en la cual estas cosas no las escucho. Yo no escucho que puede ser una estafa, yo no escucho, yo me creo que tuvo ese problema, también creo que tuvo el otro problema y ese es el ardir y por eso es tan peligroso. No es tan sencillo, uno se pone desde un lado y por supuesto nos asombra, pero cuando vemos casos como este y seguramente en este momento hay muchos televidentes que están viendo y que se replantean una situación similar a la que están viviendo. Estos vínculos que se generan no es el único. Disculpe, es una herramienta con la que... Sí, Roberto. ¿Es un ciberdelito? A ver, le pregunto a usted si esto está botejado dentro del ciberdelito porque no hace mucho tiempo se empezó a ahondar sobre el ciberdelito. Si lo hablamos con Liliana, si lo hablamos con Liliana, técnicamente, en principio, hay autores que hablan de que esto no sería un ciberdelito. Yo tengo una mirada más amplia. Cada vez que se utiliza un medio tecnológico para generar un ARDI, entiendo que sería un ciberdelito. Y sí, porque se conocieron por un medio... Pero termina siendo una estafa también. Literalmente, para nuestro código penal es una estafa. Es una estafa. Acá hay un delito que queda... O hay un comportamiento que queda exento del código penal y que debería tratarse. Incluso hay un proyecto que es la suplantación de identidad. Hoy yo agarro una foto tuya, Roberto, y abro una cuenta de e-mail. Ya lo han hecho. Yo le digo porque ya lo han hecho. De hecho, hace unos años en una página de internet, en una web, decía que yo mostraba mi casa y que alquilaba cuartos en mi casa. Claro. Y me mandaban mensajes y me preguntaban, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Tenés un Airbnb? No, le digo, ¿de qué me estás hablando? Y bueno, habían plagiado fotos mías y habían armado un perfil falso donde era un perfil que incluso se promocionaba a nivel internacional. Si vas a Buenos Aires, te espera Robertito con la casa abierta y empezaban a mostrar fotos y cosas mías. Nunca de la casa porque no hay fotos de mi casa publicadas. Por ahí alguna cosita pero no es muy específico. Ni siquiera, y le cuento, ni siquiera la ocasión. Y había gente que había pagado un adelanto y me lo pedían a mí. Tuve que hablar con mi abogado en ese entonces y bueno, Porque damos el gancho de confianza por ser figurado. Suplantación de identidad fue. Claro, te roban la identidad. Lo que debe haber pasado, doctor, dígame si esto no es así y por lo que tengo entendido de esta causa, es que ella pone una foto cualquiera donde ella es hermosa, preciosa y el juego empieza con la seducción con él. Es la seducción, te voy enamorando y después que pasó un tiempo empieza el problema económico de ella. Nos puñamos un poquito, ponés un filtrito. No, pero pone otra foto cualquiera porque además es una estafadora, digo, evidentemente. Es sencillo. Y él lo que termina es enamorado de ella. Ahí tenemos una herramienta. Sí. Perdón, Liliana, ahí tenemos una herramienta. Sí. La foto, hoy tenemos muchos buscadores, es más, el más importante, en donde subiendo la foto con búsqueda de fotos puede darnos como respuesta que esa foto figura en otro lugar y ahí descubrir que eso, por lo menos tener un elemento como para acotejar si la foto que nos está mostrando es real o no. Muchas veces utilizan fotos de otros perfiles donde hay personas con determinadas características y así la suben. Igual que el pedrastra en grooming. Claro. Ahora, yo doctor, la última, para que me quede claro. El delito por ahora que usted investiga, que es, ya no hablamos de suplantación de identidad, sino que hablamos de estafa. ¿Delito que tiene qué pena? Tiene una pena con un máximo de seis años. Esto quiere decir que es un delito importante para el código penal. Si lo cumplen, si lo cumplen, si se logra, porque usted sabe, doctor, no es que le quiero arruinar el chateo o esta conversación de Zoom, pero generalmente esto queda en la nada. Cuando son este tipo de delitos así, a través de las páginas de internet y demás, le digo por experiencia. Hemos tenido avance, yo creo que hay. Tiene de la nada porque el doctor lo puede decir. La justicia todavía está muy lenta. Sí, pero acordate en pornografía, por ejemplo, infantil, ha crecido muchísimo y hay muchas detenciones. Acordate del médico del Garrafán, ¿se acuerdan, chicos? Ese fue de la ciudad de Buenos Aires con la doctora Daniela Ducuy. Sí, exactamente. Que trabaja muy bien. te duplico la apuesta. Nosotros en Chulú tenemos un sistema acusatorio que si en seis meses no acusamos, la causa se cae. Y por lo tanto, cuando tenemos prueba, todas las causas condenamos. Si es que logramos probarlo, por supuesto. Nosotros hemos tenido, recién cuando hablábamos del caso, ustedes estaban hablando del caso de Grummin, me quedé, la verdad que es un delito que es fuerte para incluso los que investigamos. Y nosotros logramos dos condenas con Grummin en Chubut. Muy bien. Y en lo que tiene que ver con ciberestafas, también hemos logrado ya más de una condena en la cual nos hemos encontrado con un problema que Liliana seguramente con más tiempo me va a explicar. Doctor, tenemos que... Que tiene que ver con el territorio. Tenemos que cerrar. Un sujeto que comete delitos desde una provincia, pero las víctimas son de diferentes provincias donde tenemos diferentes códigos procesales. Bien. Y desde Chubut los investigamos, pero desde La Pampa no. En Buenos Aires se llegó un arreglo. ¿Y dónde el hombre es víctima? Si él siempre estuvo en una provincia, ¿por qué va a ser juzgado en otra? Eso ya lo hemos resuelto. Quedó clarísimo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, doctor.